Y nosotros somos Grupo Gestoria Castor, Grupo Gestoria Castor, Grupo Gestoria Castor Y nos encontramos en Ador Hart Y bueno en la Gestoria Castor 1817 sobre Avenida Concepción y el Crucero Primero de Mayo También tenemos nuestra sucursal en Avenida Cruz del Sur Longinos Cadena Polanco Entre Avenida del Mercado y Lázaro Cárdenas los estamos esperando con el mejor precio Y háblanos por favor de nuestros descuentos, de nuestros horarios Bueno en la Gestoria de Polanco atienden de 6.30 de la tarde a 10 de la noche En Cruz del Sur es de 10 de la mañana a 6 de la tarde Y aquí en Avenida Ador Hart De 10 a 6 de la tarde y sábados abrimos también de 10 a 2 Estefania y faltó el Castillo Y también tenemos otra sucursal en el Verde que es en el Salto Sí, en el Castillo obviamente en el Salto en el Verde Ajá, de 10 a 6 de lunes a viernes a 2 de 10 a 2 Y vámonos a más versión ¿Qué te parece Pau? Vámonos Len Obviamente desde Grupo Gestoria Castor Grupo Gestoria Castor Grupo Gestoria Castor